El Grupo de Operaciones Especiales, GOPES, integrado por 65 elementos, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Tabasco, fue desintegrado en su totalidad a raíz de que dos de los elementos de élite pertenecían a una banda dedicada a la extorsión. Así lo reveló el Fiscal General de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, que en rueda de prensa explicó que hace dos semanas policías municipales de Cárdenas Tabasco detuvieron a cuatro personas y resultó que dos de los detenidos que cometieron el delito de extorsión pertenecían al Grupo Táctico GOPES. El titular de este grupo táctico presentó su renuncia para estar al margen de la investigación y se ha dado instrucción para que toda la unidad se concentre en la Escuela de la Fiscalía para formarlos como elementos de la Policía de Investigación, explicó. Dijo que GOPES era un grupo de operativos tácticos de apoyo para la Policía de Investigación y para los peritos. Era una unidad táctica especializada y que se fue dotando de equipamiento y creció en personal hasta llegar a 65, mencionó. Por otra parte, el fiscal dijo que en los últimos días se ha incrementado la comisión del delito de homicidio doloso y puntualizó que el mes de julio termina con 18 asesinatos, entre ellos el de dos niños y dos adultos, el cual causó conmoción en el Estado. Y aunque primero se habló de un secuestro, el fiscal dijo que la línea de investigación que se sigue es una venganza. Se mantiene la investigación en cuanto a la venganza. Se han tenido entrevistas importantes en la zona de la ubicación del rancho, que nos ha permitido fortalecer la línea de investigación de la venganza, explicó el funcionario estatal. Mientras que el último que se registró fue el asesinato de un joven en el municipio de Huimanguillo, cuyo cuerpo fue encontrado sin corazón. La necropsia dice que no estaba presente ese órgano. Nosotros estamos investigando los antecedentes del joven, dijo el fiscal. Más noticias en MSN bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el lugar Se encontraba en el trabajador de Coparque Elemento de Tránsito El Universal avión de Aeroméxico se desploma en Durango El avión estaba por despegar cuando ocurrió el desplome El Universal chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, informó que hay cinco personas de gravedad El Universal un cancelar 00045 Configuración desactivado HDHQS de los bomberos Sofocaron fuego en avión de Aeroméxico Bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña El Universal Un A25 Avión de Aeroméxico Se desploma en Durango El Universal 032 Chocan Trenes con turistas a Machu Picchu En Perú El Universal 037 Personal de Hospital La Raza Bloqueo Circuito Interior Exigen seguridad en la zona El Universal 043 Captan en vídeo o robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad de Nazcapotzalco El Universal 045 Se desprenden vagones de metro de la línea 5 El Universal 031 Captan roba de autopartes en Álvaro Obregón El Universal 040 Dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM El Universal 156 Sánchez Cordero Destaca lucha de Bartlett contra reforma energética El Universal 025 Vecinos denuncian ante AMLO que fueron despojados El Universal 056 Así fue la nueva erupción del Popocatépetl El Universal 1 El Universal 16 Almohadilla al cierre En el Universal El Universal 1 5 Perro roba cámara Y se graba mientras huye El Universal 043 Siguiente El Universal 156 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 El Universal 156